Ya es algo que se hizo costumbre hacer la Mutual Día del Niño en el Club San Jorge. Como siempre están todos los chicos invitados, va a haber la leche chocolatada, va a haber sorpresita como se da a todos los chicos. Y bueno, uno lo empezó de chiquito a hacer, que sea algo chiquito, y ya bueno, uno de a poquito le fue poniendo algo con el apoyo de todos los chicos que trabajan acá, que son los que encabezan todo, porque bueno, uno a veces no está para armar esto, porque uno por problemas de trabajo no puede, pero gracias a Dios tenemos unos chicos acá que están muy bien preparados para esto, y bueno, de a poco lo hicimos agrandando, y gracias a Dios hay una fiesta linda, linda porque se juntan más de 200 chicos en San Jorge. En esta oportunidad, ¿cuándo va a ser el festejo? El festejo va a ser el sábado, va a arrancar a las 9 de la mañana con la leche chocolatada, va a haber torta, va a haber sorpresa, va a haber juegos, va a haber profes que le van a estar a los chicos haciendo juegos, chicas que lo van a estar pintando a los chicos, que es lo que, los más chiquititos lo que más les guste, los más grandes son un poquito más arisco a la pintura, pero a los chiquititos les gustan, así que bueno, lo implementamos también. Y después va a haber un sorteo de una bicicleta, van a estar todos los chicos que estén participando, se los va a hacer pasar a retirar un numerito, y después vamos a hacer el sorteo de una bicicleta para que, bueno, sea un premio mayor para el día especial de los chicos. ¿Vos te referías que todos los años el número de chicos que participan es más grande? ¿Cuáles son las expectativas para este año? Uno trata que por lo menos sea la misma cantidad o un poco más. Uno siempre quiere que esto se vaya agrandando, porque, ¿qué quiere decir? Que si uno lo va agrandando es porque le está haciendo bien las cosas. Pero bueno, tenemos la suerte de que están todos invitados, chicos de Mortero están todos invitados, hay dos colegios del campo que pertenecen a la zona del Club Milmar, también ya tienen la invitación. El drama que a lo mejor se les complica más por el tema del campo, que a los padres se les complica traerlo, pero dieron que iban a venir, así que bueno, los esperamos a todos y que por lo menos sea un día como los que está haciendo ahora, que sea lindo para que los chicos vengan, los disfruten, va a haber juegos, va a haber de todo para que pasen una mañana linda, porque bueno, se merecen ellos tener su día, ¿no? Va a haber toboganes, juegos, aparte de los juegos, bueno, porque mayormente lo usan los más chiquitos y los más grandes están con juegos más grandes, van a estar los profes, va a haber chicas que le van a estar ayudando a los profes para los juegos, va a haber juegos de pelota, va a haber un poco de todo. Y los más chiquititos tienen su castillito, que están ahí, se mueven ahí adentro, y bueno, la madre cuando lo lleva está un rato tranquila, porque los chicos cuando entran ahí adentro se divierten, así que bueno, uno trata de que la pasen bien y bueno, como siempre, llevarse un regalito con una sorpresita y este año le vamos a dar un helado a cada chico cuando se retiren del previo. Le invitamos a todos los chicos a que el sábado a partir de las 9 de la mañana en el Club San Jorge se hagan presente para pasar una mañana linda, hermosa y que vengan con ganas de divertirse, porque bueno, se van a divertir con la gente que tenemos, los castillos, y se van a llevar un regalo que es lo que uno siempre, que los chicos se vayan contentos y ya cuando uno le da un regalo a un chico se va contento y pueda decir el año que viene quiero volver a San Jorge, por organización de San Jorge y Mil Mar, la mutual, porque bueno, me gustó y la pasé bien.